Tengo aquí una pena que quiere salir Y un gran remordimiento que me habla de ti No ves en mi lo que soy sino lo que fui Te quedas con lo que escondo y no con lo que di Te miro y te lo juro, no se que decir El daño que nos hicimos no se va a curar Si crees que tengo dudas la respuesta es sí Si preguntas hasta cuándo digo hasta el final Lloramos hasta que vuelve a salir el sol Yo no encajo en este puzzle al que llamas amor No soy lo que esperabas ahora ya lo ves Pero tú tampoco me llegaste a comprender Que no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban No te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba, entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios Si escucho tu adiós yo me moriré Yo tengo mil defectos que nunca acepté Nunca aprendí a querer, esa es la gran verdad Que daño hizo el orgullo, tanto el mío como el tuyo Ese que a veces nos ciega y no nos deja andar Todo lo que he aprendido tal vez lo olvidé Porque sigo tropezando en el mismo escalón Si alguna vez te ofendo nunca lo pensé Y es que sé que ya no basta con pedir perdón Que no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban No te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas Si ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba, entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios Si escucho tu adiós yo me moriré Te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba, entonces te perdí